Señor diputado, consejeros, representantes públicos, director de la Comisión Europea, señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas. La tecnología, la sostenibilidad y los valores son el tema, los ejes que han optado por las jornadas de hoy. La formación profesional, como siempre, es un lugar especialmente adecuado para compartir proyectos y para mostrar nuestra disposición a afrontar los desafíos. Esta reflexión es muy importante y hay que compartirla. Al fin y al cabo, está cambiando el concepto que tenemos de sociedad. Hasta ahora siempre hemos vivido en un modelo industrial, pero a partir de ahora nos vamos a basar en la tecnología y en la digitalización. Estamos hablando del inicio de la cuarta revolución industrial y esto nos obliga a transformar la sociedad. Esta transformación está aquí y va a suponer un nuevo modelo social. En el sistema de educación y en la formación profesional va a suponer una serie de consecuencias muy grandes que hay que analizar. Tenemos que desarrollar, trabajar, reflexionar acerca de la dimensión humana de esta revolución industrial. Pasando del modelo industrial tradicional al nuevo modelo basado en la tecnología, la conectividad y la digitalización. El reto es anticipar las consecuencias en el sistema educativo y en la formación profesional. La nueva realidad exige que la ciudadanía aumente y mejore su nivel de cualificación, que la sociedad avance en el denominado capital intelectual. Este avance se sustenta en el desarrollo de la investigación, la inversión en innovación, la apuesta por los nuevos servicios avanzados y la mejora en la cualificación de las personas. La educación es un reto de país y en la formación profesional el sentido profundo de este reto significa trabajar la dimensión humana de la cuarta revolución industrial. Debemos ser conscientes de la importancia que van a adquirir las personas en el desarrollo de esta transformación. Más allá del avance tecnológico, lo relevante es asentar el conocimiento, la creatividad, el talento y, por supuesto, los valores que se encuentran en el frontispicio de este Congreso. La formación profesional está adquiriendo una importancia estratégica para la competitividad y avance de nuestro tejido productivo y para la empleabilidad de las personas. No hay mejor fuente de creatividad y de innovación que la persona que piensa. Hoy aquí tenemos a distintos representantes europeas. La comisaria Marianne Thyssen acaba de darnos su mensaje y luego tendremos la charla de Manuela Gallen. Son voces del exterior que hay que escuchar para conocer sus experiencias. Esto es muy importante si queremos seguir adelante en el camino del auzolán que decimos nosotros. Nuestra referencia está en Europa. La Comisión Europea acaba de decir que para el año 2020 únicamente el 15% de la población activa ocupada podrá ser no cualificada. Esto quiere decir que el 85% de la población requerirá una cualificación de alto nivel. Son datos europeos. Si los trasladamos aquí a Euskadi y fijándonos en nuestro tejido industrial, esta cifra no podrá superar de ninguna manera el 10%. Por lo tanto, en Euskadi el 90% de los puestos de trabajo requerirá de personas muy bien cualificadas. Por lo tanto, la función de la formación profesional es fundamental. La actitud de anticipación para responder al horizonte de la comisión. El 85% de la población ocupada debe tener alta cualificación para 2020. La cuarta revolución, además de cualificación, va a suponer un cambio de valores. El avance de la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial, la conectividad y la digitalización van a ir definiendo lo que significará ser humano en un futuro tan diferente como cercano. La tecnología va a transformar nuestra forma de vivir, trabajar y relacionarnos. Nuevos puestos de trabajo, incorporación paulatina de la mujer, especialmente en áreas técnicas y científicas. Nuevas formas de participar, más innovación. Estos son los retos de la formación profesional. Demostrar capacidad de anticipar el cambio y voluntad de participar en esta transformación asentada en la persona, sus valores, cualificación, capacidad de innovar y colaborar. Hoy participo en la nueva edición de este Congreso Internacional. Analizo el programa, las personas que van a recibir el reconocimiento por su trayectoria y tengo que decir que la formación profesional vasca transmite confianza. En este sentido, agradezco las palabras de la Comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidad y Movilidad Laboral, la señora Marían Tissen. Como Lenacari, es un orgullo que la formación profesional de Euskadi sea valorada en Europa y sus responsables nos consideren un referente internacional. Desde Euskadi vamos a seguir colaborando con las instituciones europeas, porque el progreso y avance en este terreno es en beneficio mutuo. El reto de la formación profesional es preparar a la juventud, sabiendo combinar los conocimientos tecnológicos y científicos con los conocimientos humanos. La clave es acertar a conjugar las tecnologías y las humanidades. La actitud de la formación profesional es una actitud de previsión. El objetivo no es conseguir un cierto crecimiento económico, no, sino aumentar el bienestar de toda la sociedad. El objetivo es responder a este nuevo mundo que estamos construyendo, afianzando y fomentando nuevos valores. Muchas gracias a la formación profesional por ser precursores en este camino. Gracias. 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 Gracias.